Música Ibas en tu carro y te mire Me buscaste y sin pensar me enamore Pero yo no me di cuenta en el momento que tu eras Es trato diez Con tu mirada de niña me lograste enloquecer Pero no tengo fortuna, aun nada puedo hacer Es una traga maluca y sin dinero yo que le puedo ofrecer Esta traga maluca es la que me tiene loco En mis sueños siempre está y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina y desahogarme un poco Esta traga maluca no la llevo mas conmigo La voy a arrancar de mi alma, la voy a echar al olvido No quiero llevarla mas, eso nunca va conmigo Música Con tu mirada de niña me lograste enloquecer Pero no tengo fortuna, aun nada puedo hacer Es una traga maluca y sin dinero yo que le puedo ofrecer Y esta traga maluca es la que me tiene loco En mis sueños siempre está y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina y desahogarme un poco Música Y esta traga maluca no la llevo mas conmigo La voy a arrancar de mi alma, la voy a echar al olvido No quiero llevarla mas, eso nunca va conmigo Música Y esta traga maluca es la que me tiene loco En mis sueños siempre está y por esto es que duermo poco Quiero sacarme esta espina y desahogarme un poco Música Y esta traga maluca no la llevo mas conmigo La voy a arrancar de mi alma, la voy a echar al olvido No quiero llevarla mas, eso nunca va conmigo Música 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 Música